A dar un recorrido para llegar ahorita a una escuela para hacer entrega de apoyos y sobre todo conocer la realidad de cómo están las colonias de Matamoros. Lamentablemente tenemos colonias que tienen 15 años, que tienen 20 años, 25 hasta 30 años y a veces nomás encontramos una calle pavimentada o dos, máximo tres. Entonces el acto de tiempo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Comprometernos en tres años, lograr una, dos, tres, cuatro, cinco calles que se pavimenten cada colonia con todo el esfuerzo que estamos haciendo para bajar recursos del Estado y de la Federación. Ayer estuve con el director general de la Secretaría de Comunicación y Transportes del Federal con el licenciado, el ingeniero Ricardo Ortiz y viene un recurso para Matamoros. Le adelanto a la parte rural, vamos a pavimentar los accesos a los ejidos pero nada más los que están sobre pie de carretera, por lo pronto. Y luego viene también un recurso para revestimiento de los ejidos, de lo que son las brechas y viene también un apoyo para tramos carreteros, es decir, la carretera a Victoria, ya ven que se amplió a carriles laterales. Vamos a seguir en ese orden hasta el Galaneño. ¿Cuántos ejidos serían, por ejemplo? Ahorita están haciendo levantamiento en desarrollo urbano, cuántos ejidos están a pie de carretera. Recuerden que no todos están a pie de carretera, vamos a decir de los 79, como ejemplo, que sean 30. O sea, a eso les vamos al acceso principal del ejido. ¿Cuánto es la calle principal? Son entre la bolsa más que todo, porque es una bolsa que traen en conjunto con parte de San Fernando y Matamoros de 170 millones. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita es llevar todos los proyectos para definir todo lo que en un momento nos puedan autorizar. Pero ya hay la voluntad y la buena disposición por parte del director general. Presidente, dentro del supercredo para las colonias, ¿se ha topado con calles que no están pavimentadas, pero que el plano dice que sí? Bueno, ya eso es otro tema. Yo creo que quien tenga información y documentos, pues que presente las denuncias. Las denuncias respectivas a la autoridad superior, a las autoridades correspondientes, al fiscal. Tenemos un fiscal en estado, pues que se investiguen, que se comprueben y bueno, que se castiga quién hizo eso. ¿Señor? ¿Tiene un censo de eso si lo han visto? No, yo no. Yo pues yo les digo, no tengo la información. Si alguien tiene información, pues que hagan la denuncia respectiva. Señor, estamos a punto de iniciar lo que es.